Me gusta cómo se están entendiendo, a ver a su lado, viene José Luis Gómez, va, 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 José Luis Gómez, tres en el camino, un cuarto, viene el gol, ahí está Acosta, pero el gol está penal. Penal para el 1, lo tiraron a Acosta, Víctor Galearás, penal, les explica Daniel Martínez. La mejor jugada colectiva que armó la luz en el arranque del partido. La tocaron un par hasta que finalmente ingresó al campo rival José Luis Gómez, quebrando cintura, asilizando el juego, rodejando a cuántos futbolistas de Banfield ponían el camino. Hasta que finalmente tocó hacia la izquierda para con la entrada Acosta. Y la madre y la carrera hacia el fondo. Ahí lo barren, lo tocan, no hubo Arganio Arás, y en la primera que tiene Lanús, penal en favor del equipo local. Rodríguez lo tiró por el aire a la altura Acosta, el defensor central de Banfield cometió la infracción, no dudó a Pedro Varganio Arás en sancionar, en sancionar la pena máxima, lo amonestó al 30 del taladro. Al penal para el ganate, el Pepe San, el arquero Hilario Navarro, y todo el público detrás de Hilario, en la cabecera de la calle Aria, la orden de Arganio Arás vendrá en un ratito nomás. Le dice a Hilario que no se adelante, el Pepe con el fusil preparado. ¡Va el Pepe San, tirado! ¡Gol! ¡Golanús! ¡Golanús! ¡Gol! ¡Golanús el Pepe San! A los cinco minutos, Pepito, pusiste el despertador, porque al que amanece más temprano la vida le sonríe. ¡El Pepe presente siempre y más en el taladro enfrente! ¡Una ejecución magnífica! ¡A la derecha del arquero Hilario Navarro, que no llegaba nunca! de rastrón a la madriguera la mandó a descansar del grito loco de los a prueba de gana en todo el estadio de estos días pere 5 minutos el clásico se empieza a teñir el color del este quien sino el el Pepe Sainz de penal 5 minutos de la primera etapa la noche 1 Don Pielcero jugada de José Luis Gómez la falta de Lautaro Acosta tomó el balón Sainz corta carrera remate abajo hacia la derecha de Navarro ahí fue el arquero ni siquiera la pudo rozar en la primera que tuvo apertura del marcador aquí en el estadio de Lanús el último campeón argentino 1 por ahora van Pintero quien va a ejecutar el tiro de esquina del sector izquierdo ahí se perfila Sporle hay mucho silencio en el estadio en este momento viene Bucala la otra estima no el pase hacia atrás la recibió Soto pero en el hombre de Lanús gol de Banfield gol de Banfield Sarmiento gol de Banfield la atropellada después del remate de Soto Betini atropelló la última instancia cuando el reloj marca 11 minutos 30 cuando nada lo hacía pensar cuando prácticamente ni había participado del juego de Esteban Andrada llega el derechazo de Gonzalo Betini el capitán del Calabro ahora en 11 minutos 40 Lanús 1 Banfield 1 era todo de la luz el campo y el manejo de pelota la tenencia del balón y sobre todo la apertura del marcador sin embargo nuevo de una pifla de herrera se termina cayendo deriva en el tiro de esquina el pader de Banfield y ahí viene la habilitación para Conzoto este se arma todo el tiempo del mundo es para rematar la pelota que se desvía a mitad del camino lo termina habilitando a Betini al lateral llegado al campo de Lanús y en la primera que tiene Banfield empata el partido la pelota se va le pegó el hombre de Banfield lateral que hizo Silva Silva Román Román José Luis Gómez el pase para el Pepe San el Pepe San para Alejandro Silva viene hacia el medio de la evolución de Pasquín ¡está! el Pepe San penal quebró penal le empanjaron al Pepe San penal para Lanús lo vio así Daniel Martínez así lo vio Argani Arás y así lo ve quien habla cuando se iba el futbolista de Lanús a recibir la devolución de un compañero lo tocan con la mano en la espalda cae el 9 de Lanús hay penal para el equipo de Almirón y hay muy malas noticias para Banfield muy bien el árbitro lo amonestó a Rodríguez y como estaba amonestado le mostró la roja perfectamente le amonestó a Betini y le echó a Roja a Rodríguez ¿y qué tiene que ver? ¿por qué Betini? le amonestó a Betini también en la jugada bien a ver qué pasa todavía no se fue ningún jugador de Lanús ¿no? todavía no se fue ninguno a ver dónde está el que se da ahí se está yendo ese Rodríguez señores es punzado a Rodríguez y me confirma Tony amonestado a Betini el partido cambia a partir de este momento es punzado a Rodríguez y hay penal y el penal en la derecha del propio otra vez en el otro arco ahora es en el arco del polioportivo el árbitro espera que se retire Jorge Rodríguez Lanús otra vez y por la vía del penal tiene la chance de ponerse en ventaja las infracciones que dio Pedro Argañarás el penal allí atento el Pepe Ponte Hilario suena el silbato del señor Argañarás el Pepe que va a la carrera tiró ¡GOL! 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 Lanús es infalible no falla nunca es el hombre hoy de penal hoy las dos veces acertando como pocos a los 14 minutos del segundo tiempo en un partido donde para Lanús todo era complicado desde la propia ineficacia hasta el toque todo realmente aburrido pero llegó el Pepe obligando primero y después concretando por la vía del penal Lanús ahora otra vez arriba en el clásico hay alegría del mundo granato donde el Pepe sale otra vez de penal ahora Lanús mantiene al igual que en el primer tiempo el penal le vuelve a dar a Lanús la enorme ocasión de colocarse en ventaja y quien abrió el marcador en la etapa inicial ahora vuelve a poner al equipo de Almirón en ventaja a él le cometieron el penal el tomó la pelota y José Sanz con una carrera frontal cara interna botín derecho viendo que Navarro se adelantaba ahí hacia su derecha con el segundo ahora voy a pedirle la luz el local 2 Banfield 1 se viene Banfield con todo pasa en profundidad Herrera que va anticipa Herrera tiro de esquina que favorece al taladro tomarás te escucho mami ¿me decís el tiempo de juego? 20 minutos 15 del segundo tiempo que indica que plasmar Lanús 2 Banfield 1 y el córner que favorece a Banfield le pega barrientos Sarmiento dijo ahí está atento mano de San penal para Banfield mano del Pepe San penal para Banfield Martínez lo puede explicar por favor tiro de esquina en favor de Banfield le pega como lo hace habitualmente desde el sector izquierdo de la avanzada Sarmiento al primer palo ahí se eleva José Sanz tratando de rechazar la pelota le pega aparentemente en el antebroso derecho al penal para el equipo de calciones ¿quién va a ejecutar? Sutanich a ver o Sarmiento señor Brian Sarmiento con la ejecución y este es el momento ideal para que se transforme en indiscutible Esteban Andrada este es el momento ideal un arquero que tiene que tirarse a su derecha va a ejecutar Sarmiento 21-30 segundo tiempo la nube en la 2-1 tirate a tu derecha así se lo atasca si se lo ha llenado ahí va tiró gol de Bampiel muy bien ejecutado por Sarmiento le traicionó a Andrada que se tiró con todo hacia su derecha gol de Bampiel a los 22 minutos Brian Sarmiento ahora la nube es Bampiel 2 inapelable fue a mano de Santras el tiro de esquina de Sarmiento el mismo que fue a buscar la pelota la tomó y la acomodó remató el penal cercano al vertical derecho del arco de Andrada en la primera que tuvo Anfield para Miguel Larlo lo acaba de hacer ahora el clásico aquí en el estadio de la Nuz lo empatan en dos el equipo local y el de Julio va a venir va a venir el córner a través de Paschini 34 34 segundo tiempo centro de Paschini varios que atropellan Marconi 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 la levantó retrasó para la posición de Toledo Toledo de primera para Maxi Velasquez Toledo tiene que ir raudamente por atrás de él se perciba Velasquez centro hacia el área puso al medio para Paschini Paschini ¡Gol Herrera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Herrera! ¡Gol! ¡Gol Herrera! Todo nació por la izquierda con la posición de Toledo de Velasquez no lo de Paschini Paschini lo vio lo vio con los ojos bien alertos a Marcelo Herrera que por el segundo palo puso la pierna derecha a los 34 minutos ¡Herrera! Marcelo Herrera inclina la balanza para que otra vez haya sonrisas por doquier para todo el mundo de la noche Marcelo Herrera apareció desde el fondo con su derecha Lanús Lanús está en fórico ¡Gol Herrera! 34 segundo tiempo ahora Lanús 3 Banfield 2 cuando parecía que se asentaba Banfield en defensa una buena jugada colectiva de parte del equipo de Almirón y Lanús nuevamente en ventaja como a través de un toque de Velasquez para Paschini la media vuelta de Zurda hacia la otra banda de la defensa ahí Marcelo Herrera con el arco vacío acaba de poner la tercera ventaja de Lanús en lo que va del partido 41-50 tocó Bragueri Bragueri para Velázquez Velázquez toca para Paschini atención que va a picar Román Martínez ha delicado tanto gol Román Martínez para el cuarto ahí está su gol ahí lo está Salman gol 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 el avaso el cuarto valió por toda la tarde el cuarto es el que pinta con el mejor color el gol de jerarquía el gol de lujo para ponerle el maño con Paschini arrancando de tres cuartos de cancha habilitando magníficamente a Román Martínez y Román con la galera con el bastón con los conejos y con todo el espectáculo del público en lo que sigo lo ve con los ojos abiertos al Pepe al Pepe al sope Pepe que marca el tercero de la tarde el cuarto de la noche a los 42 minutos del segundo tiempo y un cuarto para un clásico para que Manfi quede literalmente muerto tremendo gol del Pepe que se va ovacionado hasta por los hinchas de Manfi tremenda jornada que se cierra con un golazo descomunal gol del Pepe la noche la noche contra el 2 era lógico y una cuestión de tiempo ante un equipo que se adelanta en pos del empate se desguarnese en el fondo ahí viene en una contra el paso de Pagini para con Román Martínez tanto él como San en un momento determinado pican habilitados el toque de Martínez el toque posterior de José San y ahora la luz marca el sexto gol del partido el cuarto suyo pero ahora la luz cuatro va a entre un dos señores sientan lo que es el toque ha sonado el silbato del señor Pedro Organeras ha concluido el espectáculo que ha tenido un marcador intensado pero es un clásico y ha tenido una tarea en la red del rival de comunal del correntino tres goles del pp san dos de penal y otro de Marcelo Herrera para este triunfo frente al amplio y por cuatro a dos los goles del calabro de Tini y carmiento de penal no le alcanzó a Ángel que se va realmente dolido realmente va peleado la luz de Teja le ha ganado en el clásico y creo que de manera indiscutible aunque en mi criterio no mostrando una imagen aceptable pero en un clásico hacer cuatro goles contra el rival más entonado es para aplaudir de la manera que lo están aplaudiendo terminó el partido Lanús le ganó avance 4 a 2 3 a 2 4 a 2 3 a 2 3 a 2